Otro capítulo más jodiendo la vida Ya no voy a poner un día de motero sino jodiendo la vida en moto Bueno espero que todos estén muy bien Que hayan tenido un final del 2016 bacanísimo Que hayan disfrutado sus familias Que hayan recibido muchos regalos Y bueno arranco este 2017 un poco tarde yo sé La verdad no hice muchos videos en navidad Estuve ocupado ahí en cosas personales y vainas Pero bueno volvimos Y este año la vamos a romper parceros La vamos a romper en todo sentido Bueno los voy a ubicar un poquito Yo soy de Colombia, Bogotá Soy de la capital, soy rolo Les estoy mostrando algo de mi preciosa ciudad Algo del centro de la ciudad Ya voy saliendo hacia el norte Y bueno como para que sepan por donde vamos Porque es que siempre grabo en la 26 Y ya estaba mamado de ir hablando como un pendejo Por toda la 26 Listo, al grano Este video lo voy a hacer porque Como ya les dije quiero que la rompamos este 2017 Y algo que me ha tenido muy contento Es que cuando yo comencé este viaje De hacer viajes en moto De captar las rodadas Que nosotros le llamamos candeliadas De día de un motero Que es un proyecto que nació en el 2016 Y nació porque estaba durmiendo Me levanté y dije Oiga aguanta hacer como un reportaje Pero como le pongo Pum Se me vino día de un motero Y bueno en fin Ahí nació Sé que seguían haciendo más proyectos para el 2017 Pero veo que el propósito más grande Por el cual yo empecé a hacer esta vuelta Se está cumpliendo Y estoy muy feliz por eso Y es inspirarlos a ustedes A que puedan ser motobloggers O ser blogueros O lo que quieran Si quieren Pues no sé Si quieren ser youtubers O bueno como se llame La verdad Este cuento de subirse a la moto y hablar A mi no me parece como tan chimba No me gusta Perdón por el chimba Porque sé que en algún lado es grosería Entonces es tan severo No me gusta mucho Pero ustedes me lo han pedido Entonces este 2016 Pienso meterme en el cuento de motobloguear Pero no quiero ser un motoblogger copión Por eso nunca me había metido en este gremio De ponerme a hablar sobre una moto Y de temas varios Porque no quiero pisar a mis parceros Que ya lo hacen Uno de ellos que lo saludo Es Motorismo Sebastián Pulido Creador de motorismo Que él hace unos test drive Increíbles Y no voy a pisar el canal de él jamás O sea no voy a hacer lo que él hace Porque él lo hace Extremadamente bien Yo soy malísimo Para lo que él hace Sebas Es un teso En investigar las motos A mí me da pereza Me da mamera Ponerme a leer Que cuántos son Grados Newton Hay todas esas vainas Que tiene como especificaciones Pero él si lo hace excelente Ahora Si ustedes me preguntan Bueno entonces de que va a motobloguear este man Porque si no quiere pisar a nadie Y hay más canales que hacen motoblogs Y toda esa vuelta Pues no tengo ni pinche idea De que voy a motobloguear No sé Podemos hablar De temas diferentes No sé si hablar solo de la moto Ahora Yo tengo acceso A motos de bajo cilindraje Media cilindraje Y alto cilindraje ¿Por qué? Porque tengo Freedom Bikers Que es mi parche Es mi familia Y somos multimarca Y no exigimos cilindraje Solamente tener buena moto Y que usted sea todo bien Que no sea ahí una persona toda picada O sea una persona toda loca Y que quiera rodar más que todo mundo Y que quiera estar en la punta siempre Cosas así Es lo único que exigimos nosotros Que sea una persona chimba Y ya Ya una vez usted entra al club Se sienta bien Y ruede con nosotros Pues ya hay cositas Que vamos a exigirle Pero bueno Estoy hablando mucha paja Como siempre pasa Cuando uno va en moto Uno se inspira Y empieza a hablar pendejadas Entonces Quería dejar claro eso Quiero hacer este año motoblogs Porque ustedes me lo están pidiendo Me están diciendo que Oiga venga parche Hable de esto Hable del otro Pero entonces vamos a hacer algo Porque la vuelta es que sea Un trabajo en equipo Este canal Lo que les dije La vamos a romper este año Pero quiero que este canal Ya no sea más Contenido de lo que a mí me gusta Porque en realidad Hasta el día de hoy Yo subo lo que a mí me gusta No lo que me pille Que la gente le gusta O sea Hay videos que tal vez He hecho con cámara Solamente filmándome hacia mí Y yo digo Ah que chimba Pues quería verme Cómo estaba curbeando Cómo estoy mejorando técnica Y eso Hay muchos que dicen Ah ese video está muy pendejo Y claro Ustedes tienen razón Tienen gusto Para todo Pero en realidad Mi canal siempre subió No por lo que a ustedes Les guste la verdad Sino por lo que a mí me gusta A mí me gusta hacer algo Entonces lo hago Y punto Y resulta que a ustedes También les gusta Entonces que chimba Pero ahora quiero poner A mi canal a disposición También más Más gente Que ustedes puedan participar Que ustedes puedan decir Ey Julián Vamos a hacer esto Vamos a aguantar hacer esto Lo otro Ya compré una libretica Donde voy a anotar los temas Ahora No hagamos tantos temas Pendejos De que Siempre la misma pregunta ¿No? ¿Cuánto consume la GCR? ¿Cuántos kilómetros por galón? Eso no le coman tanto A la gasolina A parceros Cuando van a comprar una moto Yo sé que todos Pensamos en economía Pero Pero Hágalas cuentas Si una moto pequeña A usted le hace Un ejemplo 150 kilómetros por galón Pues haga el balance Cuando usted hable De una 600 Entonces Haga las cuentas alrededor Porque es que El consumo de una moto Varía mucho En como usted maneje En la ciudad Si usted es una loca Si se la pasa acelerando Pues obviamente Va a consumir más Si usted rueda mucho Consume menos Porque en carretera Por lo general Las motos y los carros Consumen menos Entonces Vayamos como a temas Como más específicos Vainas que usted si quiera De que de verdad Usted quiera hacer un upgrade Y diga bueno Como que ventajas Tiene una moto De alto cilindraje Que nadie habla De las ventajas De una moto De alto cilindraje Si no todo el mundo Está asustado De alto cilindraje Es porque el consumo Porque las pastillas De frenos Porque el aceite Es más caro Porque la mano de obra Es más costosa Y quiero derrocar Ese mito Y me perdonarán Los que son de alto cilindraje Hay mucho man De alto cilindraje Muy picado Que mete Mucho miedo A la gente De media cilindrada O baja cilindrada De que esto es carísimo De que esto Mejor dicho Hay que tener millones Para mantener una moto De estas Pues porque no quiere Que esto se llene De alto cilindraje Y nada O sea Esto es para todos O sea Si usted tiene La facilidad De poder comprar Una moto De alto cilindraje Hágale Y la verdad No es tan costoso Al lado de una moto De media cilindra Va a mantenerla Es más Hay cosas más baratas De la GCR Que de la Ninja 300 Entonces Voy a empezar A como A bajar Todos esos mitos De que hay mucha gente Pues de que Mete mucho cuento A los de bajo cilindraje Para que nunca Se compre una moto De alto cilindraje Pero listo Por eso es que les digo Que la vamos a romper Este año Vamos a empezar A investigar Vamos a seguir aprendiendo Y bueno Entonces me van a poner Digamos en este video Van a poner temas Que a usted les gustaría Yo tengo por ahí Varias ideas Ya para hacer Porque quiero entrevistar A gente que tenga La moto mínimo De seis meses A un año Y hacerle preguntas Concisas Por si usted quiere Subirse a esa moto O quiere comprar Esa moto Entonces vamos a hacer Como preguntas Muy No lo que les digo No lo típico Cuanto consume por galón Porque esas preguntas Se consiguen en internet Más bien Como que problemas Ha tenido ya O que le parece Yo necesito Dueños de motos Que sean sinceros No que hablen Lo mejor de su moto Porque es que Todo el mundo Habla lo mejor de su moto No esa moto es re buena O sea no se que Y si se van O no se caen Nunca cuentan Ni no les gusta Que nadie sepa Que se cayeron Que las motos Se les enfermo Cosas así Nada Gente sincera Gente que diga Vea yo tengo Pepinita Pérez Y esta moto Es una chimba en esto Pero la cagaron en esto Una vaina si es lo que yo quiero Algo muy sincero Para que la gente Que nos vaya a ver También pueda tener Un buen criterio De lo que vaya a comprar Ahora En este video Coloque en los comentarios El tema que usted quiera Que quiera manejar Y el que más likes tenga Va a ser el próximo video El que más likes tenga De ese comentario O sea De ese mismo O sea Yo voy a contar Pues ahí Como salen los likes De cada comentario Entonces el tema Que más tenga Ahí es Ese es el siguiente tema Que vamos a tratar O sea Ese es el siguiente tema Que voy a A bloquear Listo Si ha habido Que me toque hacer O si ha habido Que me toque bloquear Lo vamos a hacer Listo Entonces pongan sus temas Ahí en los comentarios Y el que más likes tenga Va a ser el próximo video Y Bueno Una aceleradita Con esta aceleradita Me despido Campeones Chao Motoneto Se les quiere mucho Y nos vemos En el próximo video Chao pues